Casa de venta, tres cuartos, dos baños, piscina, 200.000 dólares con todo, muy bonita. Esta casa vale 200.000 dólares, tiene piscina, tres cuartos, dos baños, dos garajes, medio acre, amoblada, con piscina, llamar a Sergio Jaramillo, 200.000 dólares, medio acre, nueva, un garaje con control eléctrico, con puertas de salida, con tolos. Pues la pieza principal, con todos los, con salida a la piscina, la pieza principal tenía salida a la piscina, el baño. El baño principal, con todo, con su bañera, con su bañera independiente, y completamente cerrada, con el clóset de toallas, con un guardarropas gigantesco, guardarropas que se pueden entrar caminando, guardarropas gigantescas que pueden entrar caminando. e e y e e e e e o